...está aportando datos que presuntamente vinculan al expresidente Enrique Peña Nieto con los Zetas, con este otro grupo, con este otro cárter. Lo interesante fue la respuesta del juez Juan Carlos Ramírez. Si ese pacto existió en realidad, le dijo a Duarte, es un hecho ilegal, es contrario a la ley e incluso a la Constitución. Hola, ¿qué tal amigos? Mientras avanza el caso de Genaro García Luna en la Corte de Nueva York. Y todos estamos atentos al eventual juicio donde van a aparecer los nombres de Felipe Calderón y de todos los exfuncionarios borolistas, cómplices de su exsecretario de seguridad pública. De manera paralela se está dando una investigación ahora en una corte en el estado de Texas. Y en este caso hablando de los peñistas, porque lo que se ha revelado en las últimas horas es que hay un exgobernador mexicano que ya estaría platicando con las autoridades de los Estados Unidos soltando toda la sopa del sexenio anterior. Este es el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien mantiene este estatus allá en los Estados Unidos de libertad bajo estas negociaciones. Por eso no lo han extraditado a nuestro país, por eso Javier Corral no puede todavía meterlo al bote. De esto vamos a hablar el día de hoy, ¿qué es lo que puede revelar acerca del expresidente? Si les gusta la información, gracias por su like y la suscripción a ese canal. Y vamos a arrancar este tema con la columna de Raimundo Oliva Palacio, quien es el que saca esta información sobre estos acuerdos y negociaciones del exgobernador chihuahuense allá en los Estados Unidos. Insisto, muy similar a lo que ocurre con García Luna, solo que en el caso de los peñistas. Señala que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, lleva más de un año hablando con fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Duarte no ha sido extraditado, señala, porque los estadounidenses no han querido, ya que desde diciembre del 2018 estableció contacto Duarte con la DEA y de ahí se ha prestado a dar toda la información que le han solicitado. Señala también que en un inicio César Duarte estaba en el paso y posteriormente se trasladó a Miami, donde, por cierto, ahí también vivía Genaro García Luna. Actualmente, sin saberse con precisión dónde se encuentra. Lo que sí está confirmado, dice Riva Palacio, es que está aportando datos que presuntamente vinculan al expresidente Enrique Peña Nieto con los Zetas, con este otro grupo, con este otro cárter. La información madre que tiene Duarte, señala, tiene que ver con la supuesta conexión del expresidente con Juan Manuel Muñoz Lueva. No sería con esta persona, un empresario mexicano detenido en Madrid en 2016 dentro de una investigación en contra del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que también sabemos muy bien, allá en España fue detenido justamente por estos vínculos con este grupo en lo particular. Posteriormente fue liberado gracias a las gestiones prácticamente directas del propio Enrique Peña Nieto y de esta manera consiguió su libertad. Sin embargo, la investigación continúa en Texas. Muñoz Lueva, no apodado el mono, fue acusado por fiscales ferales en Texas por lavado de enero, entre muchas otras cosas más, y actualmente es testigo protegido de alto valor, consiguiendo su libertad aproximadamente a mediados del 2019, cuando alcanza estas negociaciones, lo terminan dejando en libertad. Y actualmente estaría dando esta información sensible en contra de los exfuncionarios mexicanos. De acuerdo con la información proporcionada por Duarte a los fiscales en Estados Unidos, cuando Peña Nieto asumió la presidencia, le pidió que la obra pública estatal se la diera a Muñoz Lueva, propietario del grupo Matamoros, que operaba además una red de gasolineras en Coahuila. Es lo que señala entonces en su columna que habría sido beneficiado por esta serie de contratos por parte del gobierno ferales. Sabiendas de estos vínculos con estos cárteles mexicanos. Así es que se señala en las investigaciones que se tienen desde los Estados Unidos, que desde el 1999 se estaría investigando a esta persona. No solo eso, también al igual que Genaro García Luna, pues como lo señala Arriba Palacio, tenía varias gasolineras que pues seguían y siguen funcionando. Incluso varias de ellas han recibido condonaciones fiscales del SAT y algunos beneficios adicionales en este sentido. De acuerdo a la columna de Francisco Rodríguez, las otras deudas del mono, que habla de estos negocios y de los beneficios fiscales, también revela que recibieron contratos de viáticos para la venta de gasolina, estos vales de gasolina a través de sus empresas, tanto al gobierno estatal como al gobierno federal, al gobierno de Enrique Peña Nieto. Este señor está mucho muy relacionado y lo que he visto, de acuerdo a la prensa de Coahuila, es que hay muchos a los que les tiemblan las piernitas, justamente por esta gran cantidad de relaciones que tenía empresariales en aquella entidad. De acuerdo también a algunas crónicas que vienen desde los Estados Unidos ya, de qué más pudiera proporcionar o qué otros datos adicionales tiene este señor, Luevano, que es el que vemos ahí en la foto. El nuevo testigo protegido ofreció a la justicia de Estados Unidos una lista de varias decenas, ojo, decenas de exfuncionarios y exfuncionarios de Coahuila, quienes recibieron sobornos de crimen organizado y que robaron fondos de las arcas públicas, dinero que terminaron lavando en bancos de Texas, que es justamente también de lo que se le acusa al propio exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. La lista de acusados incluye incluso a varios de los actuales funcionarios del gobierno estatal que preside Miguel Riquelme, incluso el juez que tomó la declaración, el juez en los Estados Unidos, de Muñoz, habló de manera circular con cuidado de no revelar ninguno de los detalles que han hecho de Muñoz un objetivo tan valioso para los fiscales estadounidenses. Vaya, no dando toda la información de acuerdo también a las leyes de aquel país que permiten ocultar estos datos, los más sensibles, los que servirían ya para ir armando estas investigaciones. Entonces, estos elementos que se van sumando al caso Moreira, y antes se hablaba nada más de Humberto Moreira, ahora encuentran un vínculo hacia el expresidente, directamente hacia Enrique Peña Nieto. Eso es lo que estaría aportando César Duarte en esta investigación, yéndose un poquito más allá, no solo hacia el exgobernador. Y entonces, ahí habría que esperar qué es lo que ocurrirá ya también con estas investigaciones y si posteriormente también se abre ya un juicio y se solicita alguna detención. Mientras esto sucede allá en los Estados Unidos, acá en México también no le va muy bien a los penistas. En las últimas horas se dio la audiencia del otro Duarte, de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. Incluso se hablaba de la posibilidad, porque así lo solicitó, de un arresto domiciliario mientras termina de cumplir sus nueve años de condena. Sin embargo, amplió un poquito más la información sobre este acuerdo, este famoso acuerdo, el cual obviamente involucra a el exsecretario de Gobernación, a Miguel Ángel Osorio Chong, y también a Enrique Peña Nieto. Porque ya sabemos que esto todo está negociado, acordado, así lo ha revelado él mismo. Sin embargo, amplió un poquito más también sus descripciones sobre estos momentos y estas reuniones previas a su anuncio, a la salida de la gobernatura. Él recordó también que el entonces secretario de Gobernación le habló, le pidió que a petición de su amigo el presidente Enrique Peña Nieto se necesitaba una transición tercera en Veracruz y que por eso tenía que salir. De ahí él señala, y respondió esto ante el juez, que fue por lealtad que aceptó su salida e institucionalidad para que dejaran de hostigar a mi familia, así respondió Javier Duarte. Y el arreglo se daría ante sus propios ojos, según relató. Dijo que me proponía irme por la puerta grande, así le dijo Osorio Chong. Él hizo una llamada por teléfono frente a mí y arregló la entrevista con Carlos Lórez de Mola. Esta entrevista que fue la que apareció ahí en su programa de televisión donde anunció su salida. Ahí esta entrevista, pues dice, y explica, fue otro montaje más al estilo de Genaro García Luna y como le gusta, también a Carlos Lórez. Un día antes de esta entrevista me reuní con directivos de esa televisora y con el periodista en una oficina en Lomas de Chapultepec. Nos pusimos de acuerdo hasta en las preguntas que se iban a hacer. Es lo que relató Javier Duarte. Se le preguntó en esta misma audiencia si había metido en la entrevista, lo cual respondió. Yo dije en la entrevista que me iría para enfrentar los cargos en mi contra. No era verdad. Todo estaba arreglado. Las preguntas estaban acordadas. Me pidieron que diera motivos distintos a los reales, que dieran las elecciones en el Estado de México, tratar de ganar a toda costa en estas elecciones. Ya sabemos que también al final se las tuvieron que robar, pero todo esto fue contribuyendo a la causa priista. Evidentemente también esto tiene implicaciones legales. Es la manipulación de las instituciones y de la justicia. Y esa fue la reacción inicial del juez. Ojo, esa es la inicial. Esto debería tener implicaciones legales hacia adelante, pero bueno, mientras esto sucede, y eso es lo que nos preguntamos todos, lo que relata Marta Anaya en su columna, con esta crónica, es lo siguiente. Lo interesante fue la respuesta del juez Juan Carlos Ramírez. Si ese pacto existió en realidad, le dijo a Duarte, es un hecho ilegal, es contrario a la ley e incluso a la Constitución. Es decir, que esto debería empezar a tener vertientes legales en contra del expresidente aquí en México, y ya no tanto por las acciones y los actos de corrupción, que es por lo que tradicionalmente se le investiga, y se investigan estos exfuncionarios, sino también por la manipulación de las instituciones, por estos pactos ilegales para violar el Estado de Derecho, y del cual ahí también tienes un exgobernador. Es decir, ya Enrique Peña tiene dos exgobernadores que estarían haciendo testimonios en contra de suya, Duarte, un Duarte en Estados Unidos, y el otro Duarte aquí en México. Es decir, también se va cerrando el cerco. La pregunta, insistimos, ¿en qué momento va a iniciar la investigación también en contra de Enrique Peña Nieto? Ya van dos expresidentes, cuando menos directamente involucrados en juicios, en las diferentes instancias legales. Y es importante también, ya para cerrar este tema, por lo que viene sucediendo en los Estados Unidos. Sabemos bien lo que está ocurriendo allá, en este conflicto que tienen en Medio Oriente. Sin embargo, con nuestro país, ellos vienen manejando este tema del narcogobierno, narcoestado, y presidentes que están involucrados con todo esto, y desafortunadamente también, para la causa mexicana, y aunque también en sí es un evento desafortunado, este fin de semana se registró, pues una nueva lamentable situación donde una familia se encontró con un retén de estos grupos y que dispararon al vehículo. Desafortunadamente, un menor que viajaba con ellos perdió la vida, pero resulta que este menor, que es de ascendencia mexicana, su familia tenía la residencia permanente en los Estados Unidos. Y ya desde los Estados Unidos se está reportando algo similar a lo que ocurrió con la familia LeBarón, que una familia estadounidense que habría sido atacada por estos grupos y que evidentemente es un reflejo de la descomposición que se vive en nuestro país, pero sobre todo que los afecta a ellos. Es decir, se fortalece este discurso anti-mexicano que también es lo que estaría buscando el presidente Trump. Por eso es muy importante ya dar el cerrojo final en estos casos legales contra los expresidentes, que podamos dar vuelta a la hoja y en México podamos decir que ya dejamos a estos grupos y esta influencia fuera de las instituciones del gobierno. Bueno, bien, eso es todo. Gracias por acompañarnos. Les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.